Guayaquil Que lo que traigo es mi son Porque mi salsa llego Guayaquil leño baila mi salsa Porque mi salsa llego La cara sana lo está rozando Porque mi salsa llego Y en la rotonda lo está oscilando Porque mi salsa llego La cinco y fina lo está bailando Porque mi salsa llego Guayaquil leño baila mi salsa Porque mi salsa llego Allá en nubeza lo están bailando Porque mi salsa llego El centenero lo está gozando Porque mi salsa llego Allá en las peñas lo están oscilando Porque mi salsa llego El paraíso lo va bailando Porque mi salsa llego Porque mi salsa llego El miraflores viene cantando Porque mi salsa llego Elada en las peñas lo es doctor